Vos tenes una crew o mapa que no estás, pero si tenés crew ni siquiera la representás Ey, para mí que no puedo estar en mi perante, yo vine para integrar a este crack que es muy gigante Pero tú eres de la mierda, por eso te vas a dar parte, yo vengo con el flow que siempre partiendo los palmantes Ey, en tu freestyle, yo vengo con el crack con la razón, yo vengo acá partiendo este beatbox No sé qué onda, por eso que tengo el freestyle, no le puedo despegar ni a la base, pues ni a compad Ey, pero este es el rock que... Ey, rap al lado, tú ves que siempre se expande, nos ven pa'lante, pero si esto es under Entendés, no entendés nada de las rapeadas, pero bueno, te digo que esta perra ya está sacada Pero bueno, te digo que vos sos un toy, una simple maquinita de los big boys ¿Entendés? Me parece un orden que fue a la que esta perra ya murió fracasada Me parece, pronto, ya te fuiste, moriste y a la instrumenta no le pegaste Por eso fracasaste, influiste, te digo que este, vos ya volaste de acá ¿Entendés? Nada pasa de la primera, yo no es que esta perra es simplemente una rapera Una rapera, me dice que soy un rap, que rapeo, es obvio, es lógico, ¿entendés? Que sos peor, que sos peor, te digo que esto es, no importe Me falta, tío ¿Dónde acohado, eh? ¡Dale, bacho! Que ya moriste y vos ya te fuiste Por eso no sé que rapearte Igual te digo que de esta ronda voy a sacarte Tienes que... Tienes que anotarte No importa si la noche o pero igual voy a ganarte No te debes, ya eso no sucede Tienes que no me hundiste ¡Cambio! ¡Vos soñaste con ganar! Pero simplemente fracaso, ¿viste? ¡No más! ¡Tienes la gente ropa! La que yo tengo, voy rapando con mi compa Es que dice que representa su rap Pero yo vengo representando mi rap y toda mi tropa Pero tu rap es la verdad, es que mi copa No me vas a ganar, por eso que mi rap está sota Por eso vengo con el rap, sos un niño Yo vine pa' tropezar tu mente, pero contra el piso Por eso, señora, que me jato O hasta nada muy bajo Tu nivel es mi level Pero no tienes el level que yo tengo Por eso que yo talgarro, te desbarro y te pretengo Más contra el piso, amigo, ya no podés Dime que si te ganas, no tienes el poder Por eso que en la primera parte